Tenme brillando Oh, llévame a la roca más alta que yo Llévame Señor, yo te seguiré Oh, llévame a la roca más alta que yo Solo en ti refugio tendré Tenme brillando Señor, tenme brillando por ti Puro y limpio seré, si tú brillas por mí Tenme brillando Señor, tenme brillando por ti Hasta que vengas pronto con poder Oh, llévame a la roca más alta que yo Llévame Señor, yo te seguiré Oh, llévame a la roca más alta que yo Solo en ti refugio tendré Oh, llévame a la roca más alta que yo